Hola, ¿cómo están? Recién nos levantamos. Ustedes que piensan venir a Guaral, les recomendamos que visiten diversos lugares turísticos aquí en Guaral, porque no solamente tenemos buena comida, también tenemos para hacer turismo de aventura, pueden visitar los campos, pueden inclusive ya practicar turismo de videncial, ¿no? Y si vienen más temprano, por ejemplo, para salir de Lima les recomiendo que salgan a las 5 de la mañana, ¿no? De esa hora, por ejemplo, si vives tú en la zona del Cono Norte, sales a las 5 de la mañana para que llegues a Guaral, 6 y media, te tomas un buen desayuno, sales a recorrer la ciudad, los campos, luego al promediar la una en la tarde vas a almorzar, elige un restaurante campestre acorde a tu presupuesto también. En la tarde puedes, por ejemplo, ir a la playa, es impresionante, las playas tanto en Chancay, en Chacrimar, y entonces quiero que te quedes porque las noches también en Guaral son espectaculares, ¿no? Y esta frase te ha gustado, ¿no? Venga, Guaral, que nunca la pasas mal.